Unos 15.000 pobladores de 82 aldeas de Tecpan, Guatemala, Chimaltenango, bloquearon durante varias horas los kilómetros 86, 87 y 91 de la Ruta Interamericana con el fin de exigir al RENAP la disminución en los costos de los documentos que extiende la institución. Isaac Zurek, subcoordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, indicó que desde hace más de un año han exigido un cambio al tarifario de los costos por obtención de documentos, ya que según él, la población de escasos recursos no tiene la capacidad para pagar 15 quetzales por un certificado de nacimiento, entre otros trámites en el RENAP. Líderes de la protesta indicaron que en la capital se efectuó un diálogo para solventar el problema, mientras miles de pasajeros y transportistas tuvieron dificultad para llegar a su destino.